... Por quinta vez se realiza Feri Cambio, esta Feria de Agricultura Familiar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La primera se había realizado hace un tiempo en el Consejo Deliberante de la Ciudad y a posteriori la Universidad Nacional de Río Cuarto se erigió como escenario de esta iniciativa tan convocante. Por ese motivo estamos ya con dos profesionales de nuestra universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Se trata de Osvaldo Díez, él es médico veterinario, trabaja en el campus, pero también trabaja en el INTA. Alfredo Añán, secretario de Extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Bueno, nos están acompañando para contarnos cómo se prepararon para este Feri Cambio. Bueno, como vos lo planteaste, este es el quinto Feri Cambio y el cuarto acá con gran éxito. Realmente hemos trabajado en la mesa de articulación muy duro tratando de organizar y compaginar todas las actividades que esto conlleva. Así que para la universidad y para la Facultad de Agronomía en particular es un orgullo que este Feri Cambio esté aquí y trabajando en conjunto con distintas organizaciones de la ciudad. Osvaldo, ¿cuáles son esas organizaciones que ponen en marcha esta propuesta? Bueno, las organizaciones que, bueno, de alguna manera nos complementamos para desarrollar esto son la Secretaría, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, la Municipalidad de Río Cuarto a través del Programa de Agricultura Urbana, la Facultad de Agronomía y Veterinaria a través de distintas participaciones y la Secretaría de Extensión, por el otro lado Federación Agraria y a través de INTA el Programa Pro Guardia y Cambio Rural, donde en forma conjunta y de alguna manera, como él recién lo mencionó, nos reunimos periódicamente para darle, digamos, de alguna manera visibilidad a lo que hace la agricultura familiar en Río Cuarto y región, porque la gente trabaja cotidianamente y la red de estas organizaciones hacemos, además de esta actividad, otras actividades, pero nosotros intentamos a través de Feri Cambio que se dé visibilidad a gran parte de las cuestiones que hacemos cotidianamente. ¿Cómo es esto entonces de Agricultura Familiar? Es un poco un desarrollo de la gente, de organizaciones que hacen a pequeña escala sus producciones, fundamentalmente ecológicas y con un buen nivel desde el punto de vista sanitario y facilitado para el consumo humano. De hecho que también es importante la participación de diferentes ámbitos y dentro de ese los talleres del PEA de la Universidad también participan, así que muy contentos en ese aspecto. ¿Dónde se practica la agricultura familiar? Se practica en todo el país, tanto en la zona urbana, periurbana como rural y donde puede estar participando ya sea individualmente, familias o a través de asociación de productores o bien cooperativas. De hecho en esta instancia, en el campo, están participando cinco cooperativas, cuatro que tienen que ver con agregado de valor y hay una que es muy interesante en la actividad que desarrolla que se llama la Mercosol, que produce de alguna manera interacción con otras cooperativas además del país para que se puedan estar comercializando productos no perecederos y ahí estar incorporando además lo fresco que produce la agricultura familiar de nuestra región. Son bastantes las localidades que están participando, desde La Bulaya han venido, Alpa Corral, Río de los Aos, Seachiras, Olver, La Virea, Sí, o la ETA, bueno, la idea es eso, ¿no es cierto?, que desde la zona de influencia de nuestra universidad se abarque, digamos, todo ese ámbito para que mucha gente, ya sea independientemente del poder adquisitivo que tenga, que se acerque, que vea y que interactúe, pero además no es solo la cuestión de comercializar, sino de todo lo que tiene que ver con la parte intercambiar y la participación de eventos artísticos que la propia universidad también va a desarrollar y además hay lectura y juegos para niños. Ah, qué buena propuesta. Esto durante toda la jornada hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Bien. Tan importante este planteo que vos nos preguntas, Paula, que también no solamente es a pequeña escala. El año pasado tuvimos una experiencia muy interesante de una jornada de agroecología donde vinieron los actores sociales de esto y a gran escala también. O sea que hay una idea de fomentar este tipo de actividad ya a gran escala, sistemas de producción de carne, de leche, de pollo, a nivel de productor. Entonces eso también estamos viendo otra visión más dentro de lo que es la posibilidad productiva dentro de los sistemas agropecuarios. Hay mucha gente que nos está acompañando en este momento y que seguramente le gustaría conocer cómo se puede hacer, cómo puede hacer una persona para iniciarse en esto de la agricultura familiar. Esto tiene que ver un poco de este fericambio también el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias. Así que el que quiera se puede arrimar aquí hasta las 18 horas, compartir sus experiencias. La gente es muy abierta y dispuesta a compartir todas sus experiencias, sus recetas. Es cuestión de iniciarse y buscar todo lo que sea experiencias de este tipo sin el uso de los agroquímicos. Así que para trabajarlo de forma natural. ¿Con qué productos se encuentra la gente cuando viene? Y se van a encontrar con producciones, o sea, valga la redundancia de origen vegetal o de origen animal, producción primaria, todo lo que tiene que ver con transformaciones, el agrado de valor y por el último todo lo que tiene que ver con cuestiones que van un poquito más allá que hace a la realización de otros tipos de emprendimiento. Porque hay mucha gente que piensa que es solo hacer la huerta. No, acá se puede estar trabajando con lana, con el teñido natural de esas lanas, con cuero, con otro tipo de tela. Qué bueno destacarlo esto. Esa es la otra cuestión interesante. Porque mucha gente piensa, no, no me gusta trabajar la tierra. Bueno, no te gusta trabajar la tierra, pero a lo mejor te gusta hacer otras cosas que tienen que ver con la agricultura familiar. Y esa es otra cuestión muy importante. Y nosotros queremos también destacar todo lo que tiene que ver con la relación de confianza que se va generando entre todos los que participan. Y vos recién preguntaste, bueno, en este caso, en el campus se pueden estar acercando, que se vengan con el equipo de mate. Pero si no, las distintas instituciones cotidianamente lo venimos desarrollando. Ya sea tanto en nuestra facultad, como que pueden canalizarlo a través de la Secretaría de Extensión, como el Programa de Agricultura Urbana y las distintas organizaciones que hacen a nuestras agencias de extensión en el territorio. ¿Quiénes se pueden acercar hoy al Fericambio? Está abierto a todo el público, a grandes, a pequeños, a graduados, a la ciudad en general. Creemos que toda la comunidad venga a la universidad, no solamente al Fericambio, sino que se acerque para que conozca nuestra institución también en su contexto y en su infraestructura. Que venga toda la familia con el equipo de mate y disfrute. Qué lindo, porque tenemos un parque precioso en la universidad. Eso decíamos, en 46 años la universidad ha crecido tanto. Está tan linda, acérquense, aprovechan estas propuestas, estas instancias de vínculo. Además es de entrada libre y gratuita. Totalmente, que está bueno remarcarlo. Otra cosa importante también es lo artesanal de los productos, que no es lo industrial ni lo en serie, sino que está realizado por las propias personas o los integrantes. Entonces hay organizaciones sociales que tienen otro fin también de producir algo, pero también tienen un fin social que es muy importante también. ¿Y los costos de los productos son elevados o tienen el plus que es ser artesanal? A ver, siempre pensemos que estamos hablando de la economía solidaria, además trabajamos con el comercio justo. O sea, y al vincular el productor directamente con quien lo va a comprar, no hay intermediario, el precio es bastante bajo y además hay consideración justamente. O sea, no es que ellos piensen, ah, porque viene gente, voy a correr. No, 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 eso también es cuestión de destacar. Que hay ofertas de bolsones de frutas, de verduras también, así que aprovechen esta oportunidad también para presentar sus productos y bueno, quedarse, digamos, involucrado en el mercado también. Entonces el día de mañana uno puede tomar como referencia tal o cual cooperativa, tal producto e ir y buscarlo independientemente de que esté en el francambio. Claro, claro. Durante la jornada va a haber también actividades artístico-culturales, decían. Efectivamente. ¿De qué se trata? Y bueno, se trata un poco de danza folclórica que seguramente nos sorprende. Hasta sorpresa. Enrique Alcoba, sí, seguramente. Está bien. Los talleres del PEAM van a estar presentes siempre. En ese sentido queremos agradecer a los talleres del PEAM, que siempre están predispuestos para participar y darle otro color y un tono artístico a esto, que siempre es bienvenido. Además, bueno, todos los participantes de cada uno de los puestos están contribuyendo permanentemente para que esto se lleve a cabo. Que no es una cuestión, a ver, que también es interesante esto manifestarlo, no es una cuestión de que de repente vení, te pongo el puesto. No, ellos también contribuyen con el armado, el desarmado, que eso quede limpio después cuando termina todo. Es una cuestión organizativa, a ver dónde se ubica uno, dónde se ubique el otro, para que se conlleve una propuesta muy interesante y que no tiene que ver con otro tipo de ferias. Tiene su impronta, digamos, diferente a lo que sucede en otros lugares. Uno generalmente lleva la noticia del evento en el momento que está aconteciendo. Pero es interesante esto que marcás vos, Osvaldo, porque hay una previa para llegar a este momento, a este nudo, y hay un desenlace a posteriori. ¿Cómo continúa esto? Bueno, esto generalmente, todos los años hacemos una encuesta a los feriantes, a los que van allá, para ir viendo cuáles son los puntos débiles, cuáles son los fuertes, y tratar de que en el periodo entre una feria y otra podamos estar mejorando y articulando de la mejor manera para que esto vaya en auge. Y de hecho que es así, porque cada vez más hay más puestos en este sentido. Otra cosa que quería rescatar y tener presente es que está funcionando una radio abierta, donde están los estudiantes de comunicación trabajando y haciendo sus experiencias, y también tienen la posibilidad de que todos puedan expresar ahí sus ideas y sus... La gente se puede acercar. La gente se puede acercar totalmente. Es cuestión de animarse. Es cuestión de animarse, exactamente. Y en eso, como continúa, también, bueno, es de remarcar que está la posibilidad de que a través de todo este tipo de realizaciones, nosotros después presentemos proyectos. De hecho, se han presentado muchos. Y bueno, queremos ver ahora qué cabida tienen, si han sido aprobados o no, pero eso también tiene que ver con ese tipo de cuestiones, para que no quede solamente en que, bueno, es fericambio, la feria. No, no. Es como que da una continuidad para que muchos emprendimientos puedan llevarse a cabo cotidianamente. Es simplemente una manifestación. Después está todo lo que tiene que ver con lo que antiguamente existían los sistemas de comercialización tradicionales, que eran la venta directa desde el hogar, la venta a través de la entrega de los bolsones, o bien, como se está desarrollando aquí la feria, o bien a través de la distribución en los hogares. Eso también queremos remarcarlo, porque la gente por ahí pensará, pucha, si se hace cuatro veces al año, cinco veces al año, ¿qué hago yo con mi producción? No. Hay distintas instancias también para que se queden tranquilos. Y aquel que quiere empezar un emprendimiento, y sobre todo hoy en día, mucha gente que no tiene trabajo, les pedimos que se acerquen. Y si le interesa la propuesta, seguramente algo le va a gustar y algo van a hacer. Las posibilidades son múltiples. Son múltiples. Y aparte, rescatar que hay varias instituciones involucradas. Entonces, cada uno aporta sus conocimientos, sus quehaceres, su estructura. Entonces, integrando todas estas organizaciones, salen eventos de este tipo con gran éxito. Estamos bastante contentos en esa actividad. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a ambos por haber participado en el pantalla libre. Y agradecer siempre la colaboración que nos prestan para que esto pueda también, de alguna manera, se manifieste, ¿no es cierto? Y el pueblo lo puede estar tomando. Bien. Qué sécitos entonces este fericante. Aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la audiencia a que se vengan y disfruten de este evento. Así será. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a soltar. Vamos a soltar. Amén